Hola muy buenos días, hola amigos que tal, que tal, aquí estamos una vez más, aquí en el río, aquí en casa del río, así es una casa a la orilla del río, a ver si no se lo lleva el agua, ya se lo llevo, hola amigos, bendiciones, un buen día para todos que van a ver este video de botas de tapín, también no se olviden de suscribirse, dejar su like y tocar la campanita, y para que le lleguen todos los videos que este botas va a estar subiendo, que siempre sube, y también gracias a todas las personas por su like, sus comentarios que dejan, y por suscribirse, y por compartir nuestros videos, les agradezco mucho en la que quiera que se encuentre, y muchas bendiciones a la familia Reyes, al fantasma Mississippi, a Braceli, a Iris Domínguez, se le agradezco mucho en la que quiera que se encuentre. Así es, bendiciones para todos los que nos brindan el apoyo, verdad, de ver nuestros videos, verdad, que Dios los bendiga, de que quiera que ellos, sí, sí, así es, ya que nosotros aquí nos encontramos, eh, haciendo, como por supuesto, más que todo, ya, ya él, ya subió el primer video, donde estamos aquí en América, ah, sí, para poner el motor, hoy vas a poner unos tubos, para poner el motor, porque, así es, cuando uno, este, está regando, pues, el motor se, se menea, se menea, con estacas, este, como que se menea, ajá, y cambio con tubos, ya con cemento, ya está bien fundido, ajá, y también, entonces, ahí, van a ver, este es el procedimiento de cómo va a quedar, ajá, sentado el motor, ahí, ya con cemento, sí, van a quedar los tubos, verdad, así es, miren, cómo está quedando, vamos a ver, por ahí, cómo está acá, así, fíjate que lo hacemos, porque como esto es parte de mi trabajo, aquel se mira, cuál, este, ajá, quiere para allá, este no puede ir centrado, porque ahí va a ir la otra manera, ah, o sea, que vos decís aquí recto, no, aquel ve, está muy poca, ah, no, todavía no está, ah, yo pensé que había sembrado, ahora este sí ya, como aquí no es, es arte de arquitectura, sino que aquí es como para que no zafen, ajá, sí, porque, a veces, cuando la presión del agua, verdad, lo zafa, zafa, para acá, cambio, ya con eso digo que no, tal vez, tal vez no va a haber de los cuatro tubos, dios de los tubos, no, porque si es tan bien pegado, oye, no, es que eso tiene huesa, pero tala, yo, ya lloraba del mío que lo meneaba en el tubo, tiene presión, lleva bastante enterrado, ah, obvio que sí, ustedes parecen que esto solo es a sus palabras, abusan, no, sé que sí, porque si no, por gusto, ajá, de por gusto, manchaste, se derrete, que hiciste, pues, que hiciste, lena, oye, mene, yo sí, te lo prometo, ¿cuál es tu nombre, Magdalena? ¿quién dijo así? cuando yo pedí los nombres, tú, con... yo le dije a la Jocelyn, Jocelyn Magdalena de la Cruz Ortiz, ¿ya saben qué le dije? es que mandó su nombre y lo borró, tres de nuevo, sí, porque no era así, y yo me convencí a burlar, en lo que ella está escribiendo su nombre, viene, yo le gané, le puse otro, ¿quién sabe? María Magdalena, no sé qué, pute, cabrón, pala, guay, fíjense que, aparte de esto, irá una planchita abajo, es decir, ahorita solo estamos sacando el mug del, esto se va a aparecer, es aquí italiano, no, no, ahí déjalo como quiera, ahí va a ir una plancha, no, pero está manchando todo, ah, obvio que sí, obviamente, no, no promete, no promete, vení para acá a Marlon, yo miro que Marlon anda triste, anda así como desconsolado, vení, te vamos a dar cariño, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa chiquillo? ¿qué te pasa? veníte para acá, vení, chiquillo, o te dejó la novia, yo vi que Marlon lo dejó la novia, si se mira, no se ve seguro, fíjense que Marlon como que anda decepcionado, sí, así se mira, hay algo como que no lo deja tranquilo, como que no lo deja estar, fíjense que cuando hay problemas en la vida, así como en la familia, uno aunque sea viernes, sábado, como es los mejores días del fin de semana, casi todos terminan su trabajo mediodía, y a fregar pues, pero más sin embargo como que no le va a uno, porque uno está en el momento más difícil de su vida, entonces, fíjense que estuvimos medio platicando con Marlon, resulta que José ya no está viniendo, porque su moto, fíjense que como que Marlon, tiene algo que no nos quiere decir, fíjense que resulta que José ya no está viniendo, José ya ni a comer quiere venir, porque no sé, algo está pasando, ve que la situación en la que viven, pues a lo mejor hay problemas, pero el punto no es ese, el punto es que, no sé, yo creo que vamos a, yo al menos voy a tomar una decisión de dejar a Marlon, y sacar a José, o dejar a José y sacar a Marlon, porque, porque como que no se, no hay algo, no hay como coincidencia, y fíjense que no es porque yo lo vea, sino que la gente me lo dijo, fíjate botas que este y este y este, y yo digo, sí, hay razón, ¿sabes por qué? Yo me doy cuenta, yo con mis hermanos, con mi mamá, todos bromeamos algo pesados, con mis hermanos, pero aunque bromeemos así, cuando estamos en rueda, todos en familia fregando, como normalmente lo hace una familia, nosotros bromeamos bastante, mi mamá también, que ya le hicimos esto, el otro, y todo calidad, terminamos contentos, pero, aunque haya esa fregadera, yo siempre me he sentido, como algo incómodo, cuando hay alguien de la familia, aquí, por ejemplo, de los cuatro que somos de la familia, porque si hablamos en plural de la familia, hasta ustedes los abarco, entonces, ese es un punto, como cuando está mi hermano, así como que, ay, no, da algo de cosas, como que ya no, como que vos vas a decir, no sé, tal vez le vas a decir a mi mamá, como que vas a decir, como que tu mente no está aquí, no está en el grupo, está así como que, si molesta, tal vez le vas a decir a mi mamá, así, entonces, saben una cosa ustedes, para yo andar cargando un grupo, que nos miremos, así como que, ay no, mejor no, así, yo siento, pues sí, entonces, ese es el punto ustedes, de lo que yo estoy diciéndoles ahorita, yo siento como que Marlon anda así como que, yo, en lo que no he visto, así es en la Elisa y la Jocelyn, ellas son hermanos, no sé cómo viven ustedes, no sé cómo viven ellas ustedes, de veras, no sé si la Jocelyn va con chisme de aquí, con la mamá, o no sé si la Elisa va con chisme de aquí, con la mamá, o ninguno, se saca nada, si nosotros nos enojamos, no, o sea, no, en el video, estamos aquí como que, bien verdad, yo no le voy con chisme a mi mamá, ahí está, ni ella conmigo, por eso es que siempre andan aquí, en cambio con la vida de José y de Marlon, está muy diferente, porque es papá y hijo, lo que estoy dando a entender, es que, la Jocelyn y la Elisa, casi duermen en la misma cama, me imagino, porque son hermanos, pero el chisme no sale de aquí, miren ustedes, aquí nosotros hacemos molestaderas, tampoco nos pasamos, pero eso queda aquí, y lo que no necesitamos, es que venga José, y ah no, es que fíjate que mamá, como molesta, o por ejemplo, como el buen chapín, que decimos otro, como chinga, ya viene aquel, como que se desanima, y dice, mejor ya no molesta, que le va a decir a mi mamá, entonces, ese es un problema, a favor de Marlo, saben por qué, porque él ya no anda con libertad, ya no anda con, ya no, que no sé qué, y si él tiene ganas de hacer algo, por ejemplo, ya si hasta le da ganas de tomarse una supepsi, ahorita otra supepsi al rato, y viene José, le va a ir a decir, hasta con ese chisme, a la mamá pucha, o sea, no es vida, no es vida, porque él ya no va a tener libertad, para andar molestando, ya no, y a quien va a perjudicar, al grupo, y a mí, porque qué voy a decir yo, la gente va a decir, sacase, por gusto lo andas cargando, he allí, donde yo voy a tomar mis decisiones, y qué mala onda, que aquel se vaya, así de fácil, mire, Manso es pequeño, es menor de edad, que él es menor de edad, que yo es menor de edad, pero, más sin embargo, es como que anduviésemos, molestando, como que no existiera esa menoría, sí, simplemente somos cuates, compañeros de trabajo, y cero, y algo que siempre, les he recomendado, a los patojos, es, que todo lo que pase aquí, que aquí se quede, saben por qué ustedes, lo estamos diciendo en público, porque fíjense que a veces, nosotros, por ejemplo, hacemos algo como inadecuado, algo así como, que no está bien, que la familia de uno, no lo ve bien, pero como uno anda en fregadera, y todo, está calidaba, y viene alguien, y me mira haciendo así, y va, directo a decir eso, a la casa, que van a decir, que van a decir de mí, que no está bien, lo que estoy haciendo, que ya empiezan las regañadas, y que mala onda, sinceramente, estamos tocando este tema, por José y Marlo, que él es como, hijo y papá, así vamos, veámoslo así, hijo y papá, pero, yo no sé cómo se siente Marlo, o qué opina Marlo, que, que pudiera, tampoco difamar a nadie, aquí no vamos a venir, que José es aquí, no, qué puede decir Marlo, se siente bien solo, o con José, así, de una vez, directo, sin tanta casaca, para que la gente diga, no, pues si tienes razón Marlo, así, pues eso hay que pensar primero, porque, este, si se está, este, mi papá, qué le podría decir, pues no, no sé, no estás como libre, ajá, porque fíjense que, este patojito Marlo, no le hemos visto nada, andando solo, es decir, no necesita tanto, como de que José, esté a la parra, a la parra, a la parra, es más, las patojas siempre lo han visto, y siempre le han dicho, mira, eso no está bien, aunque, esté bien o no está bien, va, entonces, lo que quiero llegar, yo es, no sé qué vamos a hacer, pero prácticamente, José se va a ir del canal, lo lamento decir, pero, es como una realidad, la gente me dijo a mí, ayer, yo hice una transmisión, y me dijo, no, voto, mejor fuera José, fuera José, y que se quede Marlo, así de fácil, como que tal vez, él ya no tiene aquel carisma, de andar en esto, va, como que, no es como que, no es de su agrado, andar aquí, no es de su agrado, andar molestando, porque fíjense ustedes, no es de su agrado, no es de su agrado, ahí está, entonces, ese es un problema, miren ustedes, este trabajito, que estamos haciendo, eso me pertenece a mí, no por obligación, los patados, tienen que venir, y hacerme este trabajo, porque este me pertenece a mí, pero, saben una cosa, para que ellos, tengan una idea, de cómo poder trabajar, algún día, porque esto les va a servir, a mí, ya me está sirviendo, es decir, yo lo estoy ejerciendo, y yo quisiera, y siempre lo he dicho, si pueden ellos, aprender algo, pues que aprendan, ¿saben por qué? porque hacer uno, sus propias cosas, se ahorra un gran dinero, y ya no pagarle a alguien, si yo pago este trabajo, cualquiera lo viene a hacer, sobra, pero de aquí, no bajan 50 quexales, y miren, ya terminamos, es decir, para qué voy a pagar, yo 50 quexales, si yo tengo un poquito de tiempo, ese es un problema, de parte de uno, entonces lo que yo quiero, es que ellos aprendan un poquito, yo no sé mucho de todo esto, pero juntos podemos aprender, un poco acá, uno si uno quiere aprender, si uno quiere aprender, si uno quiere aprender, si uno quiere aprender, ahora si no solo lo mira, y ya no se le queda nada, es que aquí no hay nada, y el que no quiere aprender, pues no aprende, porque no es la fuerza, si uno se pone listo, a ver todo el procedimiento, como se hace, todo eso, uno aprende, pero si no quiere, uno no aprende, uno tiene ese valor, si uno es metiche, llega a aprender algo, si no, pues a veces conseguirse, un leñazo, a veces conseguirse, algo más bueno, a veces, hay veces que es bueno, ser uno metiche, y hay veces que no, 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 escuchar la palabra metiche, para nosotros, es como ser metido, metiche, metiche, a ver que significan otros países, yo he oído eso, como cuando le dicen a uno, cosas como chuchu, que a veces, cacho un leñazo, o un subhueso, y de verdad, si porque uno, después uno metiche, sirve de algo, porque después, le está haciendo algo, y yo me meto a ayudarle, porque uno tiene, un gran aprende, aprende, que no quiere, no quiere, que no quiere jalar, el motor, o ya no quiere jalar, mi estabilidad, no quiere, se la paga solito, eso es el punto, de lo que yo, estoy viendo ahorita, para toda la gente, la verdad, es que siempre, se le ha dado una oportunidad, a la gente, si no quiere, y no me ayuda, yo tampoco, los voy a ayudar, porque a mí, me dieron una oportunidad, y le agradezco, con todo mi corazón, al Wilder, y a toda la gente, que me apoyó, y yo estoy muy, agradecido, y hasta hoy, pues yo le sigo, echando ganas, entonces, si de aquí, puede salir alguien así, pues hay que darle, porque no hay de otra, es decir, uno tiene que luchar, todos los días, para seguir adelante, con o sin, tiene que seguir uno, va, porque recuerden, que un grupo, nunca es eterno, nunca, miren, cuánta gente, ha pasado en este canal, aquí conmigo, y no sólo conmigo, con Colón, con el Wilder, cuánta gente, hemos estado, y cuánta gente, ya no estamos, entonces, es de echarle ganas, hacer lo que se puede, y hacerlo muy bien, y tratar de aprender nuevas cosas, para que cuando algún día, ya no exista esto, le pueda servir de mucho, así es de que, dejen su comentario, no sé qué piensen, acerca de Marlon, aquel, que se siente mal, por estar así, como muy apretado, quizás no fue una muy buena elección, hacer lo que yo hice, pero, lo hice con todo el corazón, para que él se apoye, pero, no se dejó, pues, también no se va a hacer necio, porque recuerden, que la comida, la fuerza, hace mal, entonces, yo tampoco, venite, José, no lo voy a arrastrar yo, en la moto, o en un carro, para que se venga aquí, con nosotros, si él no quiere, entonces, si él, por la moto, que no sirve, no va a seguir, o ya no quiere, o no es de su agrado, pues, lamentamos decirle, que se va a ir, se queda solo Marlon, él le tiene que echar ganas, a la vida, tiene que echarle ganas, a los estudios, y agarrar un buen camino, va, y si de algo, se le puede ayudar, y enseñarle a trabajar, pues, aquí vamos a estar siempre, entonces, cuídense mucho, no sé si ya va a llegar, al final del video, gracias, este es como un segundo video, vamos a tocar otro tema, con Marlon, y muchas gracias, y hasta la próxima, gracias, gracias, gracias,